¡Vamos, Carrots! ¡Atentos! ¡Venga, dejadlo de cámara y atentos! ¡Que tenéis que jugar! Ahí se salió luego con ganas. Mirad allí a la televisión que están grabando de allí. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Gol de España! ¡Y Huellas! ¡Bien, chicos! ¡Y! ¡Venga, concentraos ya! ¡Dejadlo de bromitas! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oigo, ahora en el palo. Atrás, atrás. Atrás, Alon. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. 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 Atrás.